Hola y acá vamos a tomar medidas de largo peso ¿ya está mi corazón? entonces vamos a pesarla a ver como viene de corta vamos a ver 720 gramos viene muy gordita y la vamos a medir a ver como viene de corta tiene 20 centímetros está muy bien ¿y sabes por qué papá está tan cabececita? te cuento que es súper mega inteligente por eso tiene esa cabeza tan grande tiene 39.7 centímetros creo que 700 718 gramos 718 gramos y listo mi princesa ahora vamos a tomar la temperatura tiene 36 grados está muy bien ahora vamos a bajar la princesa cuéntame algo que asustan las elecciones aquí ¿sí? ¿sí? ¿mucho, mucho? un poquito ¿y por qué te asustan? pues este cuento que me gusta también muchísimo ya se pone muy bien vamos a ayudar con eso mientras yo voy a avisar y ya está y ya está La princesa, pon la pupusca mirando hacia mí, taparle sus ojos para que no se asuste con esas jeringotas. Y ahora, vamos a poner esto. Uno, dos y tres. Esta se llama TPL para que ella tenga un sistema hemorológico fuerte y sano. Uno, dos y tres. Esta se llama Sabin para que ella desarrolle músculos fuertes y sano. Listo, princesa. Y ahora, me vas a ayudar al corazón a ponerle bien 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 su pañal y a ponerle su estilo. Mientras yo preparo uno. O sea, yo creo que tengo que estar aquí. ¿Ven? ¿Qué es que va a ser todo así? ¿Qué hace falta por gusto? Ya tiene vestido, ya tiene pañal.